¿Sabías que a pesar de las caídas en agosto, las bolsas latinoamericanas continúan con buenos retornos en lo que va del año? Si quieres saber más, te invitamos a revisar la visión de los mercados del mes de septiembre. La renta variable a nivel global no tuvo un buen desempeño durante agosto, en que los principales mercados accionarios mostraron resultados negativos, con el índice de países desarrollados retrocediendo un 2,39% y el de emergentes un 6,16%. A pesar de esto, en Estados Unidos ha seguido oprimando el optimismo, ya que si bien los datos económicos continúan apuntando a un crecimiento más moderado, las expectativas de utilidades para las compañías del S&P 500 en 2024 todavía apuntan a un crecimiento de 11%. Respecto a los mercados emergentes, en China los datos de actividad siguen decepcionando, lo que se suma a nuevas preocupaciones sobre el sistema inmobiliario. A pesar de esto, el gobierno sigue anunciando pequeñas medidas con el fin de estimular la economía. Por otro lado, el proceso de recorte de tasas por parte de los bancos centrales de Brasil y Chile ha generado algo de volatilidad en sus monedas. Sin embargo, las acciones latinoamericanas siguen estando entre aquellas con mejor desempeño en lo que va del año. En vista a lo anterior, mantenemos la subponderación en acciones estadounidenses y creemos que los mercados emergentes siguen ofreciendo un mayor potencial. En cuanto a renta fija internacional, continúan las alzas en las tasas de interés de largo plazo, con la tasa del Tesoro Americano a 10 años llegando al 4,1% al cierre de agosto y alrededor del 4,3% durante la primera quincena de septiembre. Con estos niveles de tasas, vemos oportunidad en duraciones más largas y preferimos bonos con mejor calidad crediticia, subponderando a aquellos con mayor riesgo para el mercado americano. Respecto a la renta fija nacional, el índice de precios subió 0,1% mes contra mes, por debajo del 0,4% esperado. Con esto, la inflación anual cae hasta 5,3%, su menor nivel desde septiembre de 2021. En base a lo anterior, nuestra expectativa es que la inflación continuará moderándose en lo que queda de 2023, por lo que mantenemos nuestra exposición en instrumentos reajustables en el rango de 55 a 70% y la duración entre 4 a 5,5 años. Para conocer más detalles sobre la visión de los mercados, te invitamos a revisar el informe completo en nuestra página web www.bci.cl.inversiones. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!